Tres, dos, dinos una impresión, amigo. Me siento ya más tranquilo que ayer, más tranquilo aún que antes de ayer, que estábamos con los ajustes finales de este evento. Creo que es la culminación de una etapa y el principio de otra, con muchísimas expectativas. Ya el hecho de tocar en vivo es otra onda, ¿no? Es poder plasmar finalmente la esencia de las piezas, la esencia, creo que la esencia de lo que es Manu. Finalmente la entrega, ¿no? Dar todo en el escenario, ahí no hay medias tintas. Vámonos con todo. Muy bien. Y platíquenos sobre tu último disco, ¿cómo va? ¿Qué vas a hacer? Ya estamos con el segundo sencillo, El Aire, con La Luz de Tu Amor. Funcionó increíblemente bien, es un corte romántico también. La propuesta del disco es una propuesta romántica, luminosa, con un mensaje preponderante en el amor, en la luz, en la armonía. Tiene unos pasajes, evidentemente, en la nostalgia y demás, porque todos nos enamoramos, nos rompen el corazón, experimentamos diferentes cosas. Entonces el disco tiene un pasaje por las diferentes emociones que sentimos todas las personas, no quiero decir solamente los hombres, que sentimos todos y la sensibilidad en cuanto a la música, ¿no? Muchas piezas son mías, hay como siete rolas mías, hay otras coautorías, hay una canción de Luis Fonsi, hay otra canción de compositores mexicanos también, muy buenas rolas. ¿Y cómo te sientes en México? Increíble, increíble, feliz. Ya tengo IFE, así que ya me siento mucho, soy mexicano. Me siento muy bien, me siento evidentemente muy acogido, muy apapachado. Me preguntan a mí, no, y es difícil para ti, no, perdón, si había sido difícil para mí estar en México, que había hecho los años anteriores. Y la verdad, la verdad es un país que siento, mi país, lleno de cosas preciosas, lleno de gente preciosa, lleno de cultura, lleno de historia, ávido de arte. ¿Qué más? ¿Qué más? No es la cornucopia perfecta, creo que es el corazón del mundo, México. No me iría de México, creo. ¿Cuál sería tu mensaje al público, a la compra de tu disco? ¿Algo que les quiera decir así? Yo creo que la música es algo que nos une. La música es algo que nos une y es algo que suma. Entonces, invitar siempre a la gente que esté conectada con la música, que esté conectada con el gran espíritu de la música, que, como te decía, es algo que simplemente une a la gente, ¿no? Entonces, invitarlos a escuchar también el disco, invitarlos a seguir esta propuesta que es Manu Pereira, ¿no? Que es Manu Pereira, que yo estoy al frente de esto, pero es un equipo de trabajo inmenso que está atrás. Entonces, yo siempre hablo en plural, me gusta eso, ¿no? Invitar a la gente a unirnos a través de la música, a humanizar a través de la música, a divertirnos a través de la música. La música es la que nos da todo eso, toda esa magia, toda esa hermosura, toda esa divinidad, ¿no? Muy bien. ¿Algo más que quieras decir así como para cerrar la plática? Pues, me voy a encomendar a Dios para que esté esta noche todo más que perfecto, para que pasemos una velada increíble y finalmente dar todo, dar absolutamente todo a la gente que finalmente a quien uno se debe, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, tú de aquí.